Temitas clásicos como siempre lo hacemos para todos ustedes En este temita yo soy el que va a bailar con Pedrito Wolverine Este es un temitas que tú conoces, bailando y gozando para todos ustedes El abuso original de sus amigos de Nelly, que es el alcohol de la cumbia Como siempre, bailando y gozando los temitas solideros Así que vamos a bailar y gozar con más temitas clásicos Como siempre lo hacemos para todos ustedes Presentando el patro de Valdir Pedro Para toda la gente de Puebla que está aquí presente Este invitamos para toda la gente de Puebla, la gente de Oaxaca La gente de la Ciudad de México, la gente de Tefe La gente de Iztapagapa, la gente de Tláhuac, la gente de Oaxaca Y para toda mi gente bonita mexicana en esa noche Vámonos con este temita solidero Mi buen amigo José Luis Salazar ¡Vamosle! ¡La cumbia! ¡Cumbia de la Coyota! ¡Qué bonito se baila con el baño rico! ¡Gracias! ¡Cumbia de la Cazaní! ¡Gracias! 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 ¡Weinidad la felicidad de Maurita! ¡Qué bonito de Rita! ¡Huela el de Fajocitos Rico! ¿Y dónde se hace el grito de vigente mexicana? ¡Yo no escucho que se escuche fuerte, que se vea que estamos los nervos! ¡Y arriba México! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!